Hola, mi nombre es Ibania y hoy te voy a compartir pautas para planificar y gestionar tu tiempo. Para iniciar es importante enlistar todas las actividades que realizamos, incluyendo las cotidianas como comer o bañarse, también el tiempo que dedicamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a realizar un pasatiempo o bien a practicar algún deporte. Una vez que hayamos enlistado las actividades, podemos pensar en el tiempo que requiere cada una para que así podamos organizarlas. Para organizar específicamente nuestro tiempo de estudio, podemos realizar un calendario. Esto nos va a permitir visualizar de forma clara y concisa las fechas de entrega de trabajos, de tareas u otros compromisos académicos. Este calendario lo puedes elaborar ya sea de forma mensual o de forma semanal según tus necesidades. Otra opción es realizar una lista de pendientes donde podamos darle prioridad a las actividades y organizarlas según la cantidad de esfuerzo y de tiempo que requieran. Es importante que aquellas actividades que requieran un mayor esfuerzo las podamos planificar en momentos en que tengamos mayor energía y en los momentos de menos energía dejemos los tiempos de descanso o las actividades más relajadas. Para ayudarnos a planificar nuestras actividades y darles prioridad, una estrategia es hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué nivel de dificultad tiene? ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar? Y ¿cuáles son los materiales o recursos que voy a necesitar para elaborarla? Esto nos va a ayudar a organizarla según la prioridad y la cantidad de tiempo que tengo que dedicarle. Finalmente, es muy importante que reflexionemos acerca de las metas y objetivos que nos hemos establecido para que podamos identificar los compromisos que necesitamos adquirir y evaluar lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado. De esta forma, podemos introducir cambios o mejoras para obtener resultados más positivos.